Como una gran fiesta llena de brillos, luces y algarabía, finalizó la sexta edición de Chinandega Moda 2023, todo un evento creativo que representa la excelencia del arte y la moda en el occidente del país. Durante dos días, esta plataforma entregó sus mejores galas, destacándose la fortaleza del talento creativo a través de una pasarela con modelos y diseñadores, mostrando de manera conjunta una expoferia con emprendedores, quienes dieron muestras de servicios y productos de mucha calidad. Increíble, valió el esfuerzo de todo un equipo para poder disfrutar nosotros en Chinandega Moda. Pudimos observar los talentos, la belleza de las jóvenes, los muchachos y muchachas que hicieron bien su trabajo. Se destaca la participación de 12 diseñadores y 44 modelos de diferentes municipios, incluyendo Managua y León, 7 establecimientos turísticos, así como 32 protagonistas de diversos sectores, como la artesanía, bisutería, la madera, el bambú, textil, vestuario y la agroindustria. He podido proyectar bastante porque me he dado a conocer, ahora no solo me he quedado en Chinandega, sino que también exporto a los departamentos y también fuera del país. Como el lema dice, impulsando el talento creativo, la plataforma Chinandega Moda en su sexta edición hemos encontrado nuevos talentos desde diseñadores, modelos, emprendedores que están siendo parte de esta plataforma. Los diseñadores exhibieron mucha originalidad y creatividad en sus diseños, que pasaron de colores claros al color negro, estructurados para destacar el contorno de la silueta y proyectar elegancia, usando el brillo escarchado. Así también se pudieron observar colecciones de ropa casual y deportiva, no sin antes destacar la muestra de vestidos de novia y la tendencia del género urbano en algunas colecciones, lo cual impregnó de sello personal a cada talento emergente, que resaltó y sorprendió por su versatilidad. Me encantan los colores, la estructura de los diseñadores de la ropa, las modelos, esto que se está impulsando es muy bonito, porque nuestra cultura se está desarrollando. Mi colección de este año, que la presenté en la edición 12 de Nicaragua Diseña, es una colección llamada Culturama, una recopilación de elementos cotidianos de la cultura nicaragüense. Se había inspirado en algunos colores, pero más que todo en el material, porque ocupé lo que es el tallo de plátano, para crear trajes o complementos y camisas. Sin Andega Moda bajó el telón y apagó sus luces, hasta su nueva edición en el año 2024, finalizando llena de alegría, con nuevas experiencias y aprendizajes, agradeciendo el apoyo permanente que ha brindado la plataforma Nicaragua Diseña a su plataforma pionera, aceptando el reto de crear la pasarela de verano y sonriendo alegría por el deber cumplido. Gracias a hablar de trabajo del gobierno central, las tres alcaldías municipales de este departamento y las distintas instituciones del estado, que apoyaron este gran evento. Desde China Andega, Jair Carrillo, Multinotecias.